LIMONADA El sol brincó en el árbol y después todo fue pájaros. Lejos, lejos, llovía de tus manos un cielo azulito, solito, solitario. El sol tiene en el árbol inquietudes de pájaros. Todo, todo, todo es distancias. Aletazo. Nere ya, cierra la manguera, sal de la bañadera, no te metas otra vez en el aguacero. Mira, mira, mira las manitos de Dere. Están arrugaditos, arrugaditos, todos los deditos apretaditos. Dere ya, cierra la manguera. ¿Viste, Richie? Porque dicen que allá en el barrio de Richie todo el mundo escucha, Richie. Hola, soy Richie. Les voy a contar el cuento de la caperucita roja. Había una vez una niña que en la ciudad se conocía como caperucita roja porque llevaba una capucha que nunca se la quitaba porque era roja. Un día su abuelita se enfermó. La mamá le dijo, llévale esta canasta con sopa y miel. No te vayas a estar con el lobo. Después, siguió el trillo. Se encontró con el lobo. Dijo, caperucita, recoge unas flores que tu abuelita está enfermita. Después vino el leñador. El lobo se escondió. Después el leñador le dijo, no coja por el bosque que está el lobo. Y dijo, siga por el trillito que no te vas a encontrar con el lobo y así llegas más rápido a la casa de tu abuelita. Y desobedeció el leñador. El lobo se encontró con la caperucita. Después la caperucita se adelantó. Que diga, el lobo se adelantó. Después, cuando entró, se había comido a la abuelita y se disfrazó. Dijo, cuando llegó caperucita. Abuelita, pero que, que ojos tan grandes tienes para mirarte mejor. Y dijo, abuelita, que ojos tan grandes tienes para mirarte mejor. Y así se comió a la caperucita roja. El leñador llegó, mató al lobo y sacó a la abuelita y a caperucita y vivieron todos felices por siempre. Y sacó a la abuelita y a caperucita y con la piel del lobo se hizo una gota. ¿Te gusta jugar con tu mamá? Ah, sí. ¿Y con tu papá? Ay, yo tengo unos amigos. ¡Que el papá! ¡Qué emoción! El papá le hizo un papalote, un papalote que hizo papá. Y el papalote vuela, vuela, vuela alto, alto, alto por el cielo. Te los voy a presentar. De caminar en el cielo se aburrió la luna. Y fue a mirarse la cara en una laguna. ¡Que gira! ¡Que gira! ¡Ay, ay! Ya, ya van a empezar los muñequitos de la película bonita que dan en el televisor que a mí me gusta. Voy a invitar a Andresito. Eh, Andresito, lo voy a llamar por teléfono para decirle a Andresito. No, así no. Así. ¡Andresito! Pon rápido el televisor para ver juntos los muñequitos. Y dile a tu mamá que te prepare una limonada. ¿Vale? ¡Que pimpone tu muñeco muy bebo de cartón! ¡Que lava la calita con agua y cocavón! ¡Que desanen a pelo coperme de maje! ¡Cuando se nací en tirones no yo la nací! ¡Que cuando tomas tu leces la lluvia! ¡Que cuento! ¡Con sombreros, gafas y la cara enmadurnada a tu encuentro voy! ¡Amado soy! ¡Ahora brincaré con el agua! ¡Me dejaré acariciar por la arena y degustaré! Quiere decir comer los frutos que tú, que tú, que tu luz maduró. Eso de ser poeta es complicado porque hay que poner palabras que yo no sé lo que significa y tengo que explicarla y si la explico se va de la rima. Y entonces después me critican en el club de los poetas. Dime amiga Lorena que parece polen, perfume y ternura. Canta, come fruta y baila. Como baila Lorena en la casa. Le enseño a la mamá como las bailarinas. Me encanta cantar y bailar. Durante el día soy Marinel, una chica normal con una vida normal. Mira tu luz, haz mejor, esconde el poder del amor. Mira tu luz, mira tu luz las aventuras de David. Durante el día soy Marinel, una chica normal con una vida normal. Mira tu luz, haz mejor, esconde el poder del amor. Mira tu luz, mira las aventuras de David. Ay, 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 está lloviznando y todo está mojadito. Quiero tocar la tierra con un dedito. No, con este dedito no. Con un dedito de los pies. Con el otro dedito también. Con todos los deditos. Voy a tocar una pielita. ¿Y un gusanito? Abre los ojos Lorena, que ya sonó el reloj. Dere, Dere, abre los ojitos que el gallo empezó a cantar y está despertando el sol. Y el sol está saliendo. Vamos, asómate por la ventana. Para que veas el sol salir. Ay, un amanecer. Como hay colores en el cielo. Mira. Toto, Tonguita, levántate, que tienes que ir a la escuela. Me dice mi mamá por la mañana y yo, enredadita en la sábana, porque tengo... Ay, sueñito. Y mi mamá me vuelve a decir, Tonguita, que te levante. Y yo, ay, yo estoy tan en la sábana que no me quiero levantar. ¿Sabes lo que hace mi mamá? Abre la cortina. Abre la ventana y le dice al sol. Pasa, solecito. Y enseguida que el solecito entra, mis ojos se abren. Siempre me despierta con su luz. Y entonces me pongo muy contenta a jugar con el sol. Y mi maestra me dijo, claro, Tonguita. Porque el sol trae alegría. Por eso te despierta. Y con el sol vas contenta de escuela. Te llena de alegría, de energía. ¿Energía? Seré yo una lámpara. No, no. No vayas a salir de la casita. Espérame en el televisor. Porque tú y yo vamos a jugar y aprender mucho ahora en las vacaciones. No, no, no son los gatos, ni las lechuzas, ni los murciélagos los que me asustan. Los cementerios, los hospitales, las catacumbas, la, la, la mar profunda. Ni las tarántulas, ni las medusas, ni las serpientes. ¿Será la bruja? Ni los vampiros, ni las casuchas, ni los fantasmas. Nada, nada me asusta. ¿Será Dere? ¿O será la luna? ¿Será su beso que no me alumbra? Con fantasmas, fantasmadas. Con sustos, asustadas. Con el viento, ventoleadas, ventoleras, asustadas. Y con tonguita, tonguitadas. Pero ya vienen con limones. ¡Limonada! Limonada, 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 pierde. Agua con limón y azúcar, roma, pero pierde. Limonada de colores, con muchos sabores para ti. Dame, dame, limonada. Mía, 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 que tengo calor. Limonada, mía, que tengo calor. Limonada, mía, que tengo calor. Limonada, mía, que tengo calor. CC por Antarctica Films Argentina